Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Comenzamos, esto es Sin Reyertas por Humanoderecho.com, como todos los viernes de 6 a 7 de la noche, gracias por conectarse una vez más, esto es Sin Reyertas, en los controles, Loisa Urbina y Héctor Meneses, y en la producción y conducción, Carla Casanova. Hoy Sin Reyertas, bueno, comienza con mucha energía, tenemos un programa súper especial, como todos, quiero traerles cada día invitados que nos inspiren, que nos cuenten historias maravillosas. Hoy tenemos una amiga, una amiga muy especial también, que conocí hace pocos meses, empecé a seguir su trabajo artístico, y bueno, hoy la tenemos acá para que nos cuente, ella es Sofía Jaimes, bienvenida Sofía. Hola, gracias por la invitación, ¿qué tal? Muy, muy bien, Sofía tiene un proyecto maravilloso que se llama Ávila Composición, trozos de un país que se quebró, y al leer el nombre o al escuchar esa frase, de una vez de repente sentimos como una nostalgia fuerte de, wow, Venezuela es un país que se quebró, y bueno, sí, lamentablemente lo es, pero Sofía, con este proyecto de Ávila Composición, nos invita a rememorar, a rememorar esa Caracas y esa Venezuela que tuvimos y que queremos volver a tener. Pero Sofía, ¿cómo llegas a este mundo, a este mundo del arte? ¿Cómo te inicias en este proceso de intervención artística? ¿Qué es lo que has? Bueno, sí, como tú dijiste, es rememorar y traer de vuelta cosas que han quedado sepultadas en el olvido y en la memoria del venezolano. Yo creo que me inicié en el mundo del arte, fue hace como dos años para acá, creo yo, o sea, siempre tuve esa vena, digamos, artística, pero nunca la plasmé ni la materialicé de ninguna forma, hasta que comencé a diseñar y a trabajar con todo este tema del collage. Que empiezas, digamos, a manejar las herramientas por la carrera de comunicación social. Exacto, sí. O sea, de hecho, tuve una clase que era comunicación gráfica en la que tenía que hacer montajes, editar fotografías, etcétera, y bueno, eso fue lo que sembró esa semillita ahí de curiosidad por el arte digital, por así decirlo. ¿Cómo es el proceso creativo que haces para Ávila Composición? Bueno, creo que lo primero, o sea, es decir, parte de esa intención de homenajear a la capital, es Amor Inmenso por Caracas, y no sé, o sea, yo tengo una colección de revistas viejas, como de, no sé, los 50 hasta los 90, que me dejó mi abuelo de revistas venezolanas, de las que, bueno, fotocopio, algunas tengo los pares, o sea, tengo las copias, entonces simplemente es recortar y ir pegando, dándole la dirección, que bueno, mejor me parezca en el momento. Pero ya cuando es digital, si es un tema de encontrar una foto, asegurarme que la foto no tenga derechos de autor, no sé qué, quizás una foto mía, o sea, tomada por mí, y bueno, mezclarlas con otras fotos, y bueno, ese proceso de encontrar la foto indicada, el tamaño, no sé qué, que pegue con ese concepto, esa línea gráfica que quiero seguir. O sea, que fíjate que también parte del origen de Avia y la composición viene de tu familia, quienes te dejan este recuerdo, este tesoro que son tus revistas. Exacto, sí, mi abuelo fue periodista por muchísimos años, él es de Trujillo, y siempre tuvo como que ese interés particular en Caracas, se vino a vivir a Caracas, y nada, o sea, toda su vida estuvo recogiendo pedacitos, arrancando paginitas, no sé qué, que para mi abuela eso, era como que qué fastidio, todo el tiempo los papeles, y él no, decía que eran tesoros, y efectivamente, esas son mis joyas más preciadas, esas revistas me dan vida, o sea, nutren el proyecto. Maravilloso, bueno, estamos conociendo a Sofía Jaimes con su proyecto Ávila Composición, en la próxima parte vamos a seguir conversando con ella un poco más, esto es Sin Rellertas por Humano Derecho. Vamos con música. Agüite coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón. Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas, que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción. Una mañana pa' que estés clara, que una sonrisa sale más cara, si tú la buscas con otro hombre que no sea yo. Y el papagayo vuela más alto, si poco a poco lo va soltando, así que tranquila mi vida, esto nunca se va a caer. Cuando las luces estén apagadas, una velita no cuesta nada, tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Agüite coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón. Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas, que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción. Una mañana pa' que estés caro, que un buen momento sale más caro, si tú lo buscas con otra niña que no sea yo. El papagayo vuela más alto, si poco a poco lo va soltando, así que calma mi vida, esto nunca se va a caer. Cuando las luces estén apagadas, una velita no cuesta nada, tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Escuchábamos a Simón Grossman con Luz Pino, Agüita de Coco, que me encanta esa canción. Bueno, escuchando también esas cancioncitas que nos van a inspirar, que nos traen un mundo también sin reyerta. Seguimos conversando con Sofía Jaimes, ella es la creadora de un proyecto maravilloso que nos hace rememorar, no solamente a Caracas, sino a Venezuela con Ávila Composición. Y bueno, precisamente el Ávila es como el principal producto que ofreces con tu proyecto de Ávila Composición. ¿Por qué tanto amor al Ávila? Cuéntanos. Bueno, el Ávila es creo que una de las cosas más icónicas que tiene Caracas. Y es creo que lo único que no cambia. O sea, que a pesar de que la arquitectura, o se levanta o se paraliza o se revoluciona o lo que sea, la Ávila siempre sigue siendo el mismo. A pesar de que, bueno, quizás hayan proyectos nuevos, en construcción, allá arriba, etcétera. pero ese cerro siempre ha sido el mismo. O sea, es el día uno, es lo que ha caracterizado a Caracas y lo que la mantiene viva de alguna forma. Entonces, bueno. Fíjate que al ver la técnica que haces, que es de recortes físicos, ¿no? De las revistas, lo que pegas, eso lo pasas entonces a digital y es lo que vemos en las plataformas de las redes sociales. Pero también lo haces solamente meramente digital, los recortes con las herramientas de Photoshop y este tipo de cosas. Bueno, te cuento. Yo empecé únicamente trabajando a nivel digital porque me da miedo cortar las revistas de mi abuelo. Ok, ok. Entonces, luego fue más adelante que empecé a hacerlo en físico. Pero en digital comencé haciendo en el teléfono, con una aplicación que se llamaba Bastart, que nada, es básicamente un Photoshop, pero para dummies, para principiantes. Más sencillo, más amigable de manejar. Exacto, totalmente. Y nada, empecé a recortar fotos que no eran mías, fotos de otros fotógrafos, etcétera, agarrando fotos de Google normal. Y bueno, nada, así fue que comencé realmente. Ya ahora, si me las estoy tomando un poco más en serio, entonces, bueno, tengo que aprender a usar Photoshop, esas herramientas de recorte que son necesarias. Pero sigo pensando que mi parte favorita es como lo físico. O sea, creo que lo físico me... Es más difícil también porque no puedes editar la imagen como tal. O sea, no puedes cambiar el tamaño, o sea, ni la textura, ni nada, porque es la foto y ya. Pero, pero se puede jugar con eso y es interesante. Ok. Cuéntame qué otros, o sea, qué otros proyectos has visto, que bueno, ahora afortunadamente con esta plataforma de Instagram hemos tenido acceso al talento de tantos ilustradores, de tantos diseñadores. ¿Qué otros proyectos te han gustado o alguno que te haya inspirado para lo que ahora haces en AVI la composición? Bueno, yo creo que ahorita en cuanto a fotomontaje hay mucha gente haciendo cosas muy chéveres en Venezuela. Hay una chica que se llama Andrea Viso, que es fantástica. Este, hay otra persona que se llama Diana Maldonado, que ella trabaja con billetes. Ok. Entonces, ella construye, por ejemplo, el Ávila y los edificios a partir de billetes viejos. Eso también es muy chévere y creo que tiene un significado bastante, o sea, una intención muy pura y muy de la mano con lo que, o sea, con lo que yo quiero hacer. Este, otra chica que se llama Fabiana, tiene una cuenta del proyecto de Fabiana, también mucho talento. Esa la sigo, esa la sigo del proyecto de Fabiana. Es muy, muy chévere. no es tanto un tema como de nacionalidad, este, sino más un sentimiento de ella como, o sea, dentro de su poesía y su sentir. Pero es fantástica. Ellas son una maravilla, me encanta. Mira, y cómo has sentido la receptividad de la gente, bueno, de los seguidores en las plataformas de redes sociales, que es tu portafolio actualmente. Total. Bueno, no sé, hay de todo. Hay gente que le encanta, hay gente que dice, mira, no me parece esto, porque él está, o sea, porque yo empecé como una nota muy, amo a Caracas y Caracas, y vamos a traer a Caracas de vuelta, vamos a reconstruirla, y luego como que me metí un poco más a esa clave de crítica política. Y bueno, eso, hay gente que no le ha gustado, hay gente que está fascinada, hay de todo, y creo que esa, o sea, esas opiniones de terceros es lo que realmente nutre y como que ayuda a construir, darle más forma a todo el proyecto, pero no sé, eso es mi sentimiento favorito en la historia, o sea, en la vida, es cuando llego a mi casa y tengo un mensaje de alguien de Chile, por ejemplo, mira, te estoy viendo acá con mi familia, este, está funcionando y encontramos tu página, estoy fascinada, o sea, eso es, o sea, lo valoro mucho. Claro, que la gente realmente vea lo que, más allá de la técnica, que es maravillosa, que es muy interesante, el mensaje que tú estás transmitiendo con, con, con esas fotografías y con esas intervenciones, que todo tiene, tiene un mensaje muy claro, por eso, bueno, los estamos invitando 100% a ver el trabajo de Ave y la composición, porque hay sátira, hay mensajes completamente directos de protesta, hay inspiración, hay nostalgia por esa Caracas bella que esperamos recuperar, y es eso, una composición, que realmente tiene mucho que decir, y que bueno, esperamos que esos usuarios que, que están viendo estas obras, no solamente, bueno, las compartan, sino que realmente se lleven ese mensajito, que tú, que tú quieres transmitir. En la próxima parte, seguimos con Sofía, aquí conociendo este proyecto maravilloso de Avila Composición, seguimos en Sin reyertas por Humano Derecho. ¡Suscríbete! Miro hacia su puerta y la oscuridad me avisa que ya no está, que noche tan lenta con seguridad, El sol vendrá a recordar que el tiempo ha pasado, y aquel día tan recordado, sigue su camino, y ahora estoy frente a un país vacío. Me voy por mi cuenta, y ahora sé que aquella era la puerta cierta, en donde el misterio, hace de este juego un asunto muy serio, recuerdo tu casa, y tu prisa, por ir a otro lugar, el té en la taza, la última visita a una extraña ciudad, dime si te vas mañana, dime si te vas mañana, dime si regresarás. La noche está muerta, él escuchó el rumor de alguien que estuvo cerca, cerca de mi cama, en mi corazón de esta triste tonada, las viejas cavernas, guardo en las mejores lágrimas que me quedan, los gritos, las letras, y una colección de palabras para olvidar, dime si te vas mañana, dime si te vas mañana, dime si te vas mañana, dime si regresarás. ¡Gracias! 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 Escuchábamos Maiketía con Luis Irán, bueno, también escuchando talento venezolano, talento nacional, aquí en Sin Rellertas, por humano derecho. Seguimos aquí con nuestra invitada de hoy, Sofía Jaime, su proyecto AVE y la Composición, bueno, ya nos ha contado un montón sobre la técnica, sobre lo que hace, pero ¿qué viene, Sofía? ¿Qué estás haciendo ahorita? Hace poco sé que estuviste en una exposición, bueno, cuéntame más o menos hasta dónde está llegando ya el proyecto de AVE y la Composición. Bueno, AVE y la Composición hasta ahora ha colaborado con varios medios digitales, estuve trabajando unas portadas y unas contraportadas para Revista Desorden, que es una iniciativa espectacular que tiene la gente de La Monte Ávila. ¿Qué más? Por supuesto, el collage que hiciste espectacular para el equipo del Chibure Bipolar. Sí, hice una portada exacta para las redes sociales del Chibure Bipolar, este, ahora estoy terminando, estoy cerrando un proyecto con Carupano, una, van a salir pronto, todavía no puedo hablar mucho de eso, muy sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero sí, va a salir eso también bien chévere, este, estoy colaborando en la parte artística de Simordaza, también muy bonita esa, esa fusión de arte y valores. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, y sí, o sea, tuvimos una exposición, hace nada, en Valencia también, una... ¿Esa sí fue física o...? Fue física, ok. Fue física. ¿Dónde fue? Fue en el Hotel Esferia de Valencia, En una charla TED, estuvo Willy McKay, estuvo Ram Suzuki, hubo bastante gente chévere, y bueno, nada, estamos en alto hasta el 22 de diciembre, con las obras también. Ok. Tú, esas obras, o sea, si yo quiero una obra para mi casa, física, un cuadro de Avila Construcción, ¿lo puedo adquirir? Claro, sí, sí, este, nosotros estamos ahorita, bueno, no tenemos tienda física, todavía, evidentemente, pero, bueno, yo y mi socio, que es el que me está viendo con toda la parte financiera y de ventas, ya hemos entregado varios pedidos, o sea, las obras están seriadas, que bien, hay, hay unos que tienen 15, hay otros que tienen 3, hay otros que, o sea, las reproducciones, el número de reproducciones varía, pero sí, o sea, la que tú quieras, menos las que son, o sea, la última colección, que es más hacia crítica política, todas disponibles. ¿Y cómo es la curaduría para, para el, o sea, los marcos, cómo son, o sea, en qué materiales estás trabajando eso? Bueno, estamos trabajando, pino 100% venezolano, el marco es blanco, o negro, de tu elección, y pasparto blanco, lo único es que no son muy grandes, porque, o sea, por el tema de que las fotos son viejas, si las expandes mucho, pierden la calidad, pero sí están entre, no sé, 30 centímetros, 20 centímetros, por ahí. Bueno, me parece, pero me parece una adquisición increíble, para, para decorar, los espacios, no solamente de tu casa, de algún local, que puedas tener ese pedacito, que es algo que, incluso, si hasta la curaduría viene con, con pino venezolano, me parece también, aún más, más especial, cuéntanos de las redes sociales, para bueno, los que todavía no te conocen, que empiecen a ver, este, toda la trayectoria, que estás haciendo con Avila Composición. Bueno, en Instagram, es, arroba, Avila Composición, pegado, Twitter, Facebook, no tenemos, no está bien, la plataforma es Instagram, sí, y bueno, eso, hasta ahora. ¿Tienes sitio web? Estamos trabajando, o sea, queremos sacar la página, el año que viene, hacia enero, febrero, sí, se está montando, pero no está lista todavía. Ok, bueno, pero ese Instagram, que yo siento que para, para este tipo de, de proyectos, tan visuales, no necesitas más nada, que esa, ese, ese portafolio que tienes allí, que incluso, el feed que tienes, lo trabajas muy lindo, que hay algunas composiciones, que bueno, viendo el feed completo, lo ves de, de nueve imágenes, de seis imágenes, de tres imágenes, exacto, que me parece bien interesante, como también, también les da la oportunidad, de jugar, ¿no? Con, con sus mismas composiciones, para que el Instagram, se vea tan bonito. Sí, sí, o sea, Instagram es mi aliado, número uno, eh, es, en verdad, la, la vía más, o sea, grande, que yo he tenido, para dar a conocer mi trabajo, y sí, uno puede jugar bastante, con la manera en que pone las fotos, he aprendido muchísimo, muy sinceramente, yo no sabía nada, sobre redes sociales, y nada, este, de hecho, tenía una persona al principio, que me ayudaba, a responder los DMs, los correos, porque, era tanto, que yo no, o sea, no sabía, cómo, entrarle. Claro, estás entonces, en todo este mundo, también, bueno, a, a encauzarte, en el emprendimiento, y que bueno, tiene que, estar a juro, de la mano, con las redes sociales, para, sí, sí, para poder seguir mostrando, en la próxima parte, continuamos, aquí en Sin Rellertas, con Sofía Jaimes, estamos escuchándonos, a través de Humano Derecho, el que no lo haya escuchado, espero que le guste, esta versión, y dice,